hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 27 del campeonato vexón 2023 cobre sal recibirá al audaz italiano los mineros llegan a este duelo tras vencer 1-2 frente a curicunido mientras los danos vienen de ganar por la mínima diferencia ante nyublense este partido está programado para el día sábado 11 de noviembre a las 6 y 30 de la tarde hora de chile franco navarro es nuevo entrenador de carlos manucci para la liga 1 bexón 2024 a través de las redes sociales el cuadro trujillano anunció la llegada del ex entrenador de adt de tarma cabe señalar que navarro pasó por las filas carlistas en la temporada de 1994 donde jugó sólo cuatro encuentros y pudo anotar dos goles con los trujillanos en la temporada pasada el estratega nacional culminó en la quinta posición de la liga 1 bexón clasificando a la copa sudamericana si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo